La alcaldía mayor de Bogotá, la policía metropolitana y aguas de Bogotá realizaron el 11 de abril una jornada de limpieza en la avenida Los Comuneros con Calle Novena. En este operativo se recogieron 18 toneladas entre escombros y residuos domiciliarios. Aguas de Bogotá utilizó un camión compactador, una bolqueta y una hidrolavadora. Participaron 55 personas, entre operarios de Aguas de Bogotá, funcionarios y vigías del ambiente de las alcaldías locales de Santa Fe y La Candelaria. De esta forma estamos contribuyendo a un lugar en el que todos queremos estar. Las localidades de Santa Fe y La Candelaria son Bogotá limpia y bella. Los Comuneros con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.